¡Gracias! 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 ¡Vete conmigo y haremos una nascida en el banco! que ya nos meteremos, que ya nos meteremos. Mi madre no quiere, mi madre no quiere que vaya conmigo, todo el polinero, todo el tiempo conmigo. Si ames mi familia, ames mi familia, me ama la calla, por eso mi madre no quiere que vaya. Si tu madre no quiere, mi madre no quiere, que ya se come los huevos, que ya nos unha carole. Si tu madre no quiere, la madre no quiere, Porque ya no es por él que la pueda durar Que la pueda durar, que la pueda durar Si tu madre está tumbada, tendrá que durar Mi madre no quiere, mi madre no quiere Que no hayan corrido, porque no quiero Que no hayan corrido Siempre tengo amigos, porque tengo amigos De alcanza ya, porque mi madre Quiero que vaya Si tu madre te dice, te promocí con tu mano Que eso te da el desidero, porque me cuesta Si tu madre está tumbada, tendrá que durar Porque ya no es por él que la pueda durar Que la pueda durar, que la pueda durar Si tu madre está tumbada, tendrá que durar Se me vean cuando paso La barra de llave fuerte Se me vean cuando paso A mi solita te quiero O sea, porque mi madre está tumbada, tendrá que durar Que eso te addictive Que eso te doy La barra de llave fuerte La barra de llave fuerte Se me vean cuando paso Yo te ademo Toca Réjole a ti, la bandina que por el sol, la bandina que por el sol, río, río, le voy a ti. Réjole a ti, la bandina que por el sol, la bandina que por el sol, río, río, le voy a ti. ¿A dónde ha aprendido la para que está cantando? ¿A dónde ha aprendido? La bendito de su monte, que oliva los patocillos En la sierra de la noche, sierra de flores Donde hasta el pocho, con plaviamos Con plaviamos, venidamos, plaviamos En la sierra de la noche, sierra de flores En la sierra de la noche, sierra de flores Donde hasta el pocho, con plaviamos Con plaviamos, venidamos, plaviamos En la sierra de la noche, sierra de flores Donde hasta el pocho, con plaviamos Se ven en el campo a tu paso Se ven en el campo a tu paso Se ven en el campo a tu paso A que mis solitas de entero Y al lado se manda a tu paso Se ven en el baño, no te sabes Hasta el pocho, en adelante Y adelante, y adelante Me perdiste la mano Yo te la llevé Reina Siempre a nos y sierra de flores Donde ganan los nobles son Contratiadores Contratiadoresrenianos Cantlares Abrazé el第二o Prego de la fe ¡Gracias!